¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy también quiero compartir con ustedes unos tics como eliminar los granos con bicarbonato y limón. Si han aparecido algunos granos en tu rostro y deseas eliminarlos por completo, utiliza este sencillo truco de belleza casero y presume de un rostro sin imperfecciones. Antes que nada recuerden que este es un video de información. Cualquier tratamiento natural por favor primero consúltenlo con su médico de cabecera. Esta es una receta natural perfecta para eliminar los granos sin recurrir al uso de carísimos tratamientos o de productos químicos. Ingredientes Una cucharadita de bicarbonato de sodio Unas gotas de limón Pasos a seguir Mezcla el bicarbonato con el limón hasta formar una especie de pasta. Extiende el compuesto sobre cada grano tras haber limpiado tu rostro. Deja que el bicarbonato actúe durante un cuarto de hora. Transcurrido este tiempo, retira con abundante agua fría. Repite esta operación todos los días hasta que los granitos hayan desaparecido. No olviden darle me gusta, compartan este video con sus amigos del Facebook. Si conocen algún remedio natural para nuestro rostro por favor no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día, hasta luego, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!